¡Oh, oh, 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 oh! ¡Soy el Papá Noel de los Sirenjis! ¡Y aquí vengo con mi trineo y mis cerditos! ¡Adelante, mis cerditos! ¡Vuelen, vuelen, que vamos a repartir los regalos a todos los Sirenjis! ¡Y por favor, dime! ¡Me meto un hambre! ¡Por qué! ¡Oh, de acuerdo, de acuerdo! ¿Y tú también eres un Sirenjis? ¿Estás un Insanjis? ¡Ya me parecía! ¡Si tú quieres, puedo convertirte en un Sirenjis! ¡Y ahora repartiré los regalos a todos los Sirenjis que se han portado mal para esta Navidad! ¡Veamos! ¡Semáforo! ¡Se ha portado mal! ¡Le llevaremos un regalo! ¡Veamos quién más sigue en la lista! ¡Sirenjis, cabeza de calabaza! ¡También se ha portado mal! ¡Así que le llevaremos un regalo! ¡Me parece que todos se han portado mal! ¡Entonces vamos a llevarle regalos a todos los Sirenjis! ¡Será muy divertido esta Navidad! ¡De acuerdo, trineo de cerditos! ¡Vengan y búsquenme! ¡Que ya estoy cansado de tanto caminar y tanto correr! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Me voy y nos vemos! ¡Vamos y feliz Navidad! ¡Oh, ho, ho, ho!